Suerte he tenido Llegaste a mi vida como una paloma Te enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas y yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y anda pues morena Por aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas y yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar